Hola Lilio, ella es directora del Cementerio de Animales Parque del Amigo. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por este ratito. Definitivamente nuestras mascotas son parte de nuestra familia y queríamos conocer un poquitito sobre este cementerio que hace que el amor y la lealtad de nuestras mascotas, de parte de nuestra familia, sean eternos y puedan descansar en algún lugar de manera especial. Contanos un poquitito sobre este parque, sobre este espacio. Bueno, te cuento, Parque del Amigo hace 25 años que está en Córdoba, es el segundo cementerio que se inauguró acá en el interior del país y el primero en Córdoba, creo que hasta ahora somos el único en Córdoba. Ah, mira. Tenemos 3.000 parcelas utilizadas hasta el momento que están activas, esto quiere decir que los dueños los visitan y todo eso. Excelente. Y tenemos más de 20.000 animales en espacios compartidos, que es el otro servicio que nosotros brindamos. ¿Cómo funciona? Porque uno por allí, al menos aquí en San Luis, nosotros no tenemos un cementerio de mascotas, pero a ver, por allí lo más habitual o lo que pasa en algunos lugares que tienen otro tipo de rituales, tal vez de su mascota, un perrito, un gato, enterrarlo en el patio de la casa. Claro. Pero, por ejemplo, hay gente que no sé, tiene caballos, no lo puedes enterrar en el patio de tu casa. Claro. Hay gente, perdón, hay gente que tiene caballos y hay gente que tiene un labrador en un departamento, en una casa sin patio. Claro, claro, claro. En ese caso también se encuentra con la problemática de no saber qué hacer con el cuerpito de su mascota. Claro. Por eso, en el parque tenemos las dos opciones. Una para aquellas personas que quieren homenajear, llamémosle así, con una parcel, ir a visitarlos, tener una plaquita con el nombre, igual que el mismo sistema de los cementerios nuestros. Y el otro servicio, que es más, digamos, una ayuda, que es decir, bueno, se me murió mi mascota, ¿qué hago? Claro. ¿Dónde lo llevo? No tengo dónde llevarlo, no voy a ir a visitarlo todos los días, pero necesito solucionar este problema. Claro. ¿Cómo es la modalidad? Porque si uno siempre lo intenta, obviamente, comparar con los cementerios, obviamente, de personas, se compra un pedazo de una parcela, se alquila, hay un pago anual, ¿cómo es? No, la modalidad es del servicio. O sea, se abona el servicio de parcela individual o el servicio de espacio compartido. En el caso del servicio de espacio compartido, los precios son sumamente accesibles, se abona una sola vez, no tenés que abonar nunca más nada, vale la mitad de lo que vale una bolsa de alimento balanceado. ¿De qué precio estamos hablando aproximadamente? ¿De qué? ¿De qué precio estamos hablando aproximadamente? 4.900 pesos. Bien, bien, bien. ¿Dependientemente del animal, el espacio? Sí, sí, sí. Nosotros vamos, retiramos la mascota del domicilio, ya sea un gato o sea un animalito más grande, lo llevamos al parque, lo enterramos en un lugar donde la gente va a saber siempre dónde está, por más que no tenga una placa con su nombre, la gente después lleva algún recuerdo, sabe llevar, por ejemplo, una piedra con el nombre pintado, una cosa así, estamos hablando de espacio compartido. Claro, justamente sobre eso quería abordar, de la reacción de la gente, porque por ahí, imagino, no muchos lo deben conocer hasta que surge la situación, digamos, que decir, bueno, ¿qué hago con mi mascota? ¿Qué hago con mi perro, con mi gato? Y ahí tal vez se enteran de este cementerio. ¿Se le hacen, digo, estos homenajes sentidos? Porque yo lo pienso desde mi experiencia personal, yo tengo mi mascota y la visitaría sin lugar a dudas. ¿Lo ven a menudo a ese tipo de situaciones? Sí, 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 por supuesto, sí, por supuesto. La relación ha cambiado mucho, la relación hoy en día con las mascotas, a lo que era anteriormente. Anteriormente era normal que se muriera una mascota y la enterraban en el patio de la casa o inclusive hasta los chicos participábamos de eso y estaba todo bien, pero hoy en día ha cambiado todo y por una cuestión de espacio y por una cuestión también de mentalidad se utilizan estos otros sistemas, por ejemplo. Ya puede ser para parcelas individuales o para espacio compartido. Lo que tiene el parque, que nosotros no lo llamamos cementerio, lo llamamos parque, la gente también lo llama parque porque la gente va de visita, lleva el mate, se sienta, tenemos un predio de tres hectáreas, entonces la gente se sienta al lado de su parcelo y se queda, toma unos mates, pueden ir con mascotas, entonces van y pasan un rato a la tarde y después siguen de largo. Claro, claro, claro. Pero los visitan. Carolina, ¿cómo surge esta idea? ¿Y hace cuánto que funciona esto? El parque lo inauguró mi abuela. Ajá. Mi abuela en este momento tiene 104 años. Guau. No, pero ella lo inaugura cuando tiene 80, porque vio que en Córdoba no había cementerios para mascotas, ella siempre tuvo mascotas, pero los enterraba en el patio de su casa. Claro, claro, claro. Tenía una casa con un terreno grande y cuando ella se muda a una casa más chica, con terreno chiquito, se da cuenta de que no puede tener mascota porque el día que se le muere, ¿qué hace? Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces ahí surgió que ella empieza a consultar con sus 80 años si había algún cementerio para mascotas en Córdoba y decide abrir Parque del Amigo. Ah, mira, mira, a ver. Bueno, y allí obviamente nos encontramos con esto que ya lleva 24 años entonces. 25, vamos para los 26. Excelente, excelente, excelente. Después de mi abuela Carlinda lo siguió mi tío, Carlos. Sí. Después yo trabajé con él y ahora estoy yo a cargo con mis hijos. Bien, bien, bien. ¿Cómo es tener un parque para mascotas con todo lo que esto implica? ¿Cuáles son las tareas? Claro, porque por ahí, insisto, nosotros estamos más familiarizados con un cementerio de personas y no tanto con un cementerio de mascotas. ¿Cómo es el día a día allí? Bueno, en primer lugar, dos cosas te puedo decir, esa pregunta no me la hicieron nunca. Dos cosas te puedo decir. Sí. Te puedo decir. Primero, es hermoso para nosotros porque nosotros todos los que trabajamos en Parque del Amigo amamos este trabajo. Claro. Y en segundo lugar, es algo agotador porque se trabaja todos los días del año, los 365 días, porque todos los días la gente necesita el servicio. Claro, claro, claro. Entonces, es una guardia permanente con el teléfono a toda hora y más allá de eso, bueno, son camionetas en la calle haciendo los retiros, ya sea de domicilio o de veterinaria. Por otro lado, tenemos gente en el parque encarga de tener mantenimiento del parque, el pasto cortado, las parcelas preparadas por si llega alguna mascota de improvisto. Por eso lo tenemos ya preparado y tenemos todo, por suerte, todo automatizado. O sea, si me llaman a mí por teléfono para solicitar un servicio, bueno, yo estoy conectada online con los chicos que están en la calle, los chicos hacen los retiros y allá en el parque hay gente que está esperando. Y después están los días de visita, que los días que la gente llega al parque a visitar, que también hay camionetas en la calle para hacer retiros. O sea, es trabajo constante, digamos. ¿Reciben de todo el país o solamente de Córdoba y zonas cercanas? No, recibimos de todo Córdoba, de toda la provincia de Córdoba, recibimos también de otras provincias, tenemos animales de otras provincias. Tenemos cenizas de personas en el parque, de gente que ha querido estar con sus mascotas. Tenemos cenizas de personas que no tienen mascotas y quisieron estar ahí también. Porque nosotros, aparte de parque, somos una reserva ecológica. Claro, claro, claro. Entonces el lugar tiene como esa impronta, así, es muy colorido, no es cementerio, es como muy colorido, muy parque. Un parque de descanso, claro. Sí, 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 se entiende. Sí, exacto. Se entiende. Y, bueno, Caro, queremos agradecerte por este ratito. Y, bueno, seguramente vamos a charlar en otra oportunidad nuevamente. Porque la verdad es que nos parece una idea revolucionaria, pero a la vez agradable. Porque, bueno, lo decíamos, ¿no? Las mascotas son parte de nuestra familia y está bueno que existan estos espacios, estos lugares. Si alguien te quiere contactar, ¿de qué manera lo puede hacer? ¿Alguna página web, un teléfono? ¿Cómo hacemos? Estamos en presidencia en todas las redes sociales como Parque del Amigo, Instagram, Facebook y la página parqueelamigo.com.ar. Ahí pueden tener toda la información de lo que es el parque, fotos, fotos de visita de la gente, tienen fotos interactivas. Ahí pueden ver absolutamente todo en parqueelamigo.com.ar. Gracias, Caro. Hasta la próxima. Por favor, gracias a ustedes.